Palma Salazar Palma Salazar Palma Salazar Palma Salazar Palma Salazar Luis era de acción, en el aire transportaba, adquirí un avión, solo un modelo en la patria, regaló como precio abuero mi hermano, el sople cementado, me fui sin volver a mirarlo, del cielo lo sé de cuidar. Sí señor, yo soy Damaso, soy hijo del licenciado, ni a Cani mi gente, siempre he tenido el respaldo, y yo estoy porque me pusieron, desagradezco ese gesto. Yo vivo para la creencia, y a mi padrino respeto, y pavo con pavo se paga, y lo he venido aplicando, y con buenas amistades, y siempre lo ha comprobado, es un hombre de palabra, y de la familia un hermano. Me refiero a uno cinco, y trae la pistola, cinto, también me gusta la fiesta, así es la fresa, de curia cana, amada la cara, y jalar la banda, aguas heladas, con pesapada, y que a mi gente no le falte nada. Si me acompañan los plebes, asegurado, que siempre vienen bien ensiados, las calles arden, yo estoy alerta, para mi gente, el mini licenciado. Me miran apesarado, voy rumbo para el dorado, ahí tengo algunos pendientes, pues soy muy enamorado, hice tratar a las mujeres, me gusta ser respetado, disfruto de sus encantos, ni lo recuerdo en el rancho, apa señor licenciado, mi fiel amigo adorado, estoy muy agradecido, porque me ha echado la mano, a usted y a toda su gente, aquí los tengo presentes, lo mismo con Juliacán, donde se sabe tratar, también me gusta la fiesta, así es la fresa, de curia cana, amada la cara, y jalar la banda, aguas heladas, la empresa paga, y que a mi gente no le falte nada. Y si me acompañan los plebes, asegurado, que siempre vienen bien ensiados, las calles arden, yo estoy alerta, y para mi gente, el mini licenciado. Decisión, y mucha fuerza para la traición, soy el espectro del que no se habla, porque la lengua se les escala, y en mil palabras, lo que decía, me pareció ilusión. Traigo mi pelotón, soy el fantasma talibán del chapo, soy, con el señor tengo trabajando, catorce guerras de tiempo sobrado, y el otro tiempo es mi pasatiempo, yo soy gación, mi visión. De torturado, decapitado, ni unos asuntos, ni mencionarlo, y es que si el miedo se me atraviesa, hago un enlace con mi inteligencia, así me entrego en este trabajo. De corazón, soy mato. Miro la situación, me manifiesto fuerte para dar acción. Tengo campaña y el gobierno sabe, contra los grupos paramilitares, sobre la fuerza, yo lo repúblico, sí señor, lo ordeno. Al orden del señor, catorce plazas en plan de derrotación, catorce minutos, horas de guerras, días y noches, miles de tragedias, soy el fantasma, el hueso y carnia, todo color, ilusión. De torturado, decapitado, de unos asuntos, ni mencionarlo, y es que si el miedo se me atraviesa, hago un enlace con mi inteligencia, así me entrego en este trabajo. De corazón, soy mato. De corazón, soy mato. De corazón, soy mato. Ay, cómo no. Al baño, seriata. Como la novia cita de obis? ربacitada. A Diamanta hubo el cero nueve Las cachas del fierro que tiene Y un cuerno chapeado por un lado Por juliajante reneando Las comas circulando y el bien al mando Aquellos tiempos con Barbarino Podría decir fueron mis pininos Hoy con Archibald lo estoy al tiro Con el panu y Alfredito Pido mi apoyo y equipo, ven en el grito Rezo a mi niña del agua baña Porque es la que siempre me acompaña Salvo a las misiones en caliente Ya no hay nada que me arriende Yo voy puro para enfrente No se atraviesen Y así es como camina La gente de respeto ¡Ay no! Vamos por canto un cigarro verde Y en Mazatlán es donde lo prende Ya si paso el rato y me relajo mi niñez Voy recordando En Tijuana fui realizado Hoy aquí andamos Un pa' Marcial aún lo recordamos Y a Don Manuel aunque esté guardado Con whisky 18 pa' ambientarnos Los ninis camuflajeados Cuando visten de soldados Ya me han fiestado Un arsenal a mi me ha costado Mi madrecita lo más sagrado Un corte elegante y un buen car Porque es el hijo de Chapo Entre las fuerzas Por las venas También tiene tu compadre Allá donde el pan Un gente que estima Y yo crecí en Guadalajara Ahí le entendí a la movida Y los negocios de mi padre Son derechos de familia Para pasar un buen rato Tengo buenas amistades A diario suena la banda del recodo Y los tucanes en un carro deportivo Con mujeres el amigo Tiene todo lo que quieren Y ya conoce el peligro El billete es para gastarlo Y aprender a generarlo Se ha vuelto buena tarea Un saludo pa' mi hermano Y al moreno que lo extraño Siempre lo llevo conmigo A como nos ha pesado Y puro culiacán Y puro culiacán ¡Ay no más! Mi gente traigo en equipo Siempre vienen preparados Y así así vamos pa'l rancho En ocasiones de trabajo Aquí todo ha asegurado Hace poco nos llegaron Se quedaron esperando Porque ya me había atelado Le entiendo bien al negocio Aquí todo ha cambiado El respaldo está mi padre Que nunca me deja abajo Mi respeto es para el viejo Siempre escucho sus consejos Y espero seguir sus pasos Y sé que es cuestión de tiempo El billete es para gastarlo Y aprender a generarlo Se ha vuelto buena tarea Un saludo pa' mi hermano Y al moreno que lo extraño Siempre lo llevo conmigo A como nos ha pesado Hace tiempo que No está con nosotros El extraño y habló de Manuel Por los llanos y la hilaba Cuando todos patrullaban Tenía como treinta camionetas Formando las caravanas Un chaleco, lorincos y las cortas Para trazar de voladas Deben de saber No siempre fue malo Tu nombre de campo haciera Le mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte De cuatro marcó al viejo Y cambió todo Por un miedo y su mismo contrario Le pusieron ese apodo Con su gente al cien Un punto lavado Y con su cuerno siempre al lado De él Con el picho coordinando Y los puntos Iban pasando 50 R1 en la filinia Listos pa' tirar vergazos Y en Culiacán El melezo quito Levantando y fusilando Y así suena su compa Jesús Chárez Compa Lenin Ramírez Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' delante Plebes ¡Ay no más! Y puro del récord ¡Ay, ay, ay! Durazo escalé Por la ruta quince El comedero se movía a Manuel Una paloma empolvada Por la guira y por la palma Montando el espejo por lo llano Bailándolo con la banda Campeón de la feria Garcadera con Javier haciendo entrada Recuerdo una vez Cuando allá en un rancho Juan Marino se trenzó también ¡Qué bonito! Le atoraron Un boludo Les tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez se volteó Un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Pesa el apellido Corres mencionado en el cartel Él te la reto en las cachas Y el catorce que portaba Y una con el rostro del trachillo En la foto bien plasmada Saludos al seis, al veinticuatro, al M12, a la plebada ¡Suscríbete! 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 Y que le vas a usar consecuencias que atormentan Hay errores que nunca se arreglan Si la muerte comprendiera Y si el momento cambiara la escena Que me coma la tierra Con la puerta paraba las balas El impacto de un alfa descarga No hubo tiempo de hacer el intento Sin piedad perforaba mi cuerpo Con mis manos tapaba mis dedos Y la sangre corría entre mi cuerpo Y a lo rojo, lo blanco vestía Era la despedida No tenía salida Todo era blanco Agonizaba y pillando Solo minutos se aproximaba De mi eterno descanso Muerte en escena Luces, sirenas Los agresores tomaron Vereda en segundos Tocaba mi vida Y el espacio quedó en mi familia Solo balas de un hombre tirado Y en su cara un llanto empapado Era el afectado Flores sin llanto Y cantidad de rosario Buenos amigos Hijos queridos Ya les fallé en el camino Cuerpo manchado Entraje asado Caja de plata Y un hombre entamado Quisiera escapar de mi cuerpo Renacerte en hervida De nuevo Cuando el olor Ascansa mi alma Solo queda perder la esperanza Dentro de mi caja Por Tijuana Me la paso Alerta Al pendiente De un secuestro Bajo robo Siempre cuido la frontera Lo afirmo Como clave El mono verde Y pa' mi gente Soy el líder Del equipo Aquiles Agente Los brazos Fuertes Los copitos Y los turbos Siempre sentes Al frente Siempre están Los de la guerra Bien activos Siempre accionan Tienen calientes Me gusta ocupar el tiempo En negocios Las mujeres Y el dinero Los placeres Es lo que ando Correpiando Me gozo Pedijanas Y los antros Maldujosos También vamos A la playa Las mortes Arenales Cucanitas Las plebitas Que no falten Las heladas Hay viada Nos vamos Pa' Culiacán Por unos días A darnos Una paseada Hace tiempo Que lo miro Trabajando Desde guerra Mi orgullo Es el Es mi hermano Las calles Le nombraron El paquiao El hombre Es de mi confianza Ahorita Ando Trabajando Y un saludo Pa' toda Mi raza Que en Juana Baja California ¡Ay no más! Hay que vivir Que se acabe Lo bueno Para darme buenos gustos Siempre tengo Todo y todo Lo que deseo Hay huesos Y seguimos trabajando Somos de la nueva mafia Para el pueblo Respeto Importante en la familia Esa palabra La aprendimos Con el viejo Recuerdos Me los llevo en la mente Con mi gente Y así es como nos movemos Por las calles De Tijuana Transito Tal vez somos Varios carros Separados O nos vamos En equipo Y no hay lío Saludos a Culiacán Saben que estamos Más que bien Con el padrino El mismo Dio luz verde Y con el verde Hicimos clave Y ahora somos Los macizos Hay tregua Con equipo Del gobierno De Tijuana Por eso ahorita No hay guerra No me puedo Despedir Sin mencionarlos La gente Que me respalde Ese trabajo Un saludo Muy cordial Para el chaparrito Se despide El mono verde Y nos vemos Al ratito Y nos vemos ¡Gracias! No me avergüenza decir que vengo de abajo Que le he batallado pa' llegar a donde estoy Al contrario me llena de mucho orgullo A base de esfuerzo soy el hombre que ahora soy Mi santísima muerte me protege Junto a mi padrino me acompaña a donde estoy No me juzguen mal porque soy muy creyente Soy muy buena gente, nunca atago sin razón Ha habido tiempos malos pero nunca me he rajado La ley se llevó a mi padre pero se queda de volver Por lo pronto seguiremos trabajando El mercado no ha caído y la tiendita hay que atender Me conocen como el Iváncillo y aquí estamos a la orden Tengo familia y por ello soy la vida Mi esposa y mi madre las llevo en mi corazón Sin olvidar lo más valioso de mi vida Esos son mis hijos, ellos son mi adoración Seguido me divierto, en carreras me entretengo Sea carros o caballos la verdad son mi pasión Seguido la apostamos y no lo hacemos con miedo Pues siempre estoy seguro, no dudo mi decisión Ha habido tiempos malos pero nunca me he rajado La ley se llevó a mi padre pero se queda de volver Por lo pronto seguiremos trabajando El mercado no ha caído y la tiendita hay que atender Me conocen como el Iváncillo y seguimos a la orden Hice mi barrio ayudando a la gente Me dió en mi puesto, me hicieron cliente Estuve tratando, me miento robando La buena ocasión facilita a ladrón Pero la fuerza se vino aumentando Formé una campaña de un grande mercado Verde a la blanca, las pacas cambiaron Así coronamos, yo soy Pablito muchachos Yo soy amado, el rey del oro blanco Se cerró la línea en Miami Entramos en México enterado, así comenzamos Blanqueamos fronteras, hice millonario Hice negocio con los extranjeros Volaba Colombia el señor de los cielos Doscientos millones anuales al pecho Sobornó al gobierno, mis decisiones crecieron Todo se trata de porcentaje, la buena vida No tuve ataque, no soy demonio, no soy un ángel Soy el chapuito Con mi imperio, con mucho apoyo Con mi familia y algunos socios Sigue la historia, de muy buen modo me desarrollo Yo soy del cartel a pie, es importante de las decisiones Yo soy responsable, mi mafio y mi empresa Tomaron el aire, están mal adelante Al final, lo que importa no son los años de vida Sino la vida de los años Siguen los corridos progresivos Mira que es cierto todo lo que pienso Pues todo el inicio se mira de nuevo Como repetir una historia de mafia La cama, el dinero, mujeres se acaban La decisión te la da, la pobreza Darán ambición de tenerte maneja Yo con mi poder hice mucha violencia Alcance riqueza, esto no es problema de vieja Quise ser el gran amigo, mágico enemigo De aquel que no quiso seguir su camino Granado carrillo, detalle tenido De poder tratar generar mi destino Con la fortuna del gran colombiano El cruce, la fuerza de un gran mexicano La mezcla perfecta del Chapo y el Mayo La historia en sus manos La mafia tomó otro legado Todo se trata de porcentaje La buena vida no tuve ataques No soy demonio, no soy un ángel Soy el chapito Con mi imperio, con mucho apoyo Con mi familia y algunos socios Sigue la historia, de muy buen modo Me desarrollo Ya se retiro Pablito Mi compa amado Carrillo Yo soy del cárcel a pie Es importante de las decisiones Yo soy responsable Mi mafio y mi empresa Tomaron el aire, se amaba adelante Sigue donde voy al volante A veces tenemos que ser fuertes Porque ser fuertes es nuestra única opción Por ustedes existo Corridos progresivos Aquí les presento una nueva propuesta Aquí les tenemos un par de respuestas Aquí les advierto que no somos juego para trabajar Aquí les cruzamos fronteras de lleno Aquí les afirmo que yo soy el dueño Aquí les menciono las reglas de plaza Y el plan de atacar Aquí les caminan derecho las patas Que luego tropiezan su alama a tratar El poder que reina el cartel de la Juana Se ha de respetar Aquí les demuestro Aquí les advierto Aquí les presento una nueva Tijuana En donde se esperan un par de batallas Aquí les advierto que yo tengo el mando Y en cada palabra yo sé lo que hago Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les afirmo Que tengo el respaldo Y aquí hasta que se acaben las llanquitas Y se siente el contrapeso viejón Puro del récord ¡Ay no más! Aquí les pelearemos hasta la muerte Aquí les cerramos un par de pendientes Aquí les dejamos bien claro el legado Y no se ha de olvidar Aquí les demuestro a mi equipo armado Aquí les tenemos hombres preparados Aquí no hay pretextos ni miedo en la sangre Para ejecutar Aquí les tenemos un pacto cerrado Que siente muy fuerte del sur asociados Aquí nos demuestran palabra y apoyo Para continuar Aquí les demuestro Aquí les advierto Aquí les presento una nueva Tijuana En donde se esperan un par de batallas Aquí les advierto que yo tengo el mando Y en cada palabra yo sé lo que hago Aquí les afirmo que tengo el respaldo Aquí les advierto que yo tengo el respaldo ¡Suscríbete! 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 En el solecito Yo no me quito Aquí en mi casa Aquí estoy en Mexicali Soy el que checo toda esta plaza Me gusta estar coordinado Y bien al pendiente de los negocios La bronca nunca ha parado No me detienen los envidiosos Ya me ha costado la vida Y mucho dolor para mi familia Sé que trabajo es pesado Con mucho esfuerzo me lo he rifado Traigo la sangre empapada De mucha fuerza y mucho coraje Escuchen bien lo que digo, pa' que no vayan a atravesarse Se llega el fin de semana y está en que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones, ay qué bonita parranda Y se llega semana santa y las dos veladas nunca nos faltan Y después de tanto trabajo me doy el gusto de una pisteada Vámonos por Mexicalicos, al rizo bonito También le decía la vagancia, me gusta el whisky norteñiván Seguido acá en la frontera, por Mexicali en pocas palabras Ay qué bonitos se miran los cachetitos de mi plebita Tengo que darle a la vida, lo que me pide y a la medida Y que si cuidan mi espalda, si me respaldan los que yo quiero Es una unión de familia, tengo a mis primos, me echan la esquina Esto no es tanto peleado, gracias a Dios aquí estoy parado Lo checo lo que ahora es mío, lo que no es mío ni lo averigo Se llega el fin de semana y está en que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones, ay qué bonita parranda Y se llega semana santa y las dos veladas nunca nos faltan Y después de tanto trabajo me doy el gusto de una pisteada ¡Ay qué bonita parranda! ¡Ay qué bonita parranda! ¡Ay qué bonita parranda! Rolense y no pa' activarnos Ya llegó el fin de semana, el patrón está de fiesta Quiero verlos bien armados, atendamos con el hombre Siempre está bien prevenido y es que está bien protegido Nos estamos a la orden Pal desorden y parrela los problemas Trae al rojo y al manitas, esos no se le despegan Muy atento con todas sus amistades No es el amigo de todos, pero sé que lo respetan Me dispensan por no mencionar su nombre Ni respetos para el hombre, y es que no se necesita Y se siente el contrapeso de hoy Puro de récords Mi número el 27 Es mi número de suerte Pa' que quieren que les cuente Pues si sobran los billetes Con un whisky del más fino Con doncellas al servicio Rodeado de mis amigos Hay diosito que más pido Y es que hay falsos que les gana la avaricia Y por unas cuantas hijas la lealtad se les olvida El cariño de mis hijos son mi vida Y mi viejo que me cuida Ese siempre desde arriba Positivo a más poder y no se diga A la gente que me estima El respeto se le brinda Aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos pa' delante No pregunten, no se espanten Aquí van a respetar Traigo muchas ganas de verlos pelear Me siento muy orgulloso Pa' mi gente soy el cholo Y el apodo está de más Somos de la gente del señor Bulmán Y cuando intrancitamos Aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Y se siente el contrapeso viejón Una vez más ¡Ay no! Para mis aliados y socios por ahí Saben que estamos en uno Y se ocupan más de uno Y yo me pinto pa' pelear Tengo buenos ratos Y pa' festejar Mi música preferida Trago por una plebita Que me venga a acompañar Traigo operativo Y lo sé comandar Sé que siempre es tan alerta La señora no respeta Yo me voy a respetar Como en los negocios siempre tuvo buena suerte Ganó la confianza y el respeto de los jefes Siempre fue influyente Brazo fuerte y eficiente Pa' la empresa Les presento a Polochoa Su muerte de veras pesa Paseaban un yate por todo el Mediterráneo Con mi compa César Y también con Juan Ignacio Muera las pisteadas Arrancones de mis gustos los caballos Y en la feria de Zapopan Fueron siete años ganados Un avión privado del medio oriente llegaba Cerrando los tratos con los príncipes de Arabia No había límites ni restricciones Donde a quiera conectaban Las pastillas de Pedrina Y cuadros de Colombiana Y ahí suena compa Jesús Y pa' toda mi gente la perla ¡Ay no más! Montan un buen cuaco y escuchando la tambora Siempre bien alegres se miraban por los choros Lo extraña su gente allá en la perla Allá en Culiacán, Sinaloa Allá en el malejo viejo Donde pase a ser historia Su rancho el tepuche, también la puerta de hierro En los callejones pa' hace ratos muy amén Ya estoy con mi padre y mis hermanos reunidos acá en el cielo Fue todo lo que quise ¡Ah, qué bonito recuerdo! ¿Nombre? Raider Rosalía López Uriarte ¿Edad? Treinta ¿Originario de dónde? Tijuana ¿Ocupación? Moza, no es traficante ¿Cómo te apodan? Muletas ¿Cómo te apodan el muletas? Porque cuando tuve un accidente en una moto Me traía muletas ¿También fue tu idea de crear uniformes así con las muletas y la calavera? Sí, yo los hice ¿Cuántos mandaste a hacer? Como doscientos ¿Por qué razón las hiciste? Porque tenés doscientos gente ¿Hace cuánto que estás en guerra? Toda la vida Porque anduve rango, me dicen muletas Tuve un accidente en la motocicleta Se hicieron nuevos, se soltran las rejas Así se pasaron las noches perversas Mendo marihuana Y a veces disparó Palos de la letra Yo soy el muleta Empieza la historia A como he peleado Desde los terceros Andamos cambiando Preparos Mi gente Mi sello Marcado Ya somos doscientos Andamos entrados Las mentiras Las tengo en mis manos Los contrabobiernos Como amatallados Algo más Para la letra Tijuana Y me tomó A los dos traficantes Ocho nueve Lo puse adelante Porque abajo Hice mucho Le pasen Pero sigue La familia Cacando La plaza Peleando Por tres balaceras Secuestros Peleas Y descontrolado Y lo que falta Viejones Ay mamá Rata Miquel Nuevo He pasado Buscando Parece que sabes Las ganas Que traigo De darle carilla Y mirarlo sentado En una brindada Todo destrozado Les dejo la clave Ay chico En el dato Porque yo aquí adentro Lo sigo Y yo no ando Rey de los piureantes También En muletas Me sobran a todos Me falta una cuenta La fuerza que traigo Contra un individuo Le mando un mensaje Ya sabe el amigo Que acá por la escuela Tiene un enemigo Si se abren las puertas Me atasco un cuchillo Yo soy traficante Ocho, nueve Me puse adelante Montteloro Hice mucho desastre Pero sigue La gente atacando La plaza peleando El teo La cerra En crisel muletas De carola El maldón Morir con estilo Las confesiones Del primo regalo Y los buros Correos progresivos Y suena y se escucha así Sale como está aquí Balas al viento Es causa y efecto Todo lo que sube Corrina cayendo Las balas de llueve Si no estás despierto Pero cuando duerme Se ve bien el tiempo Hoy el tiempo Trae tiempo Me llevo el menudo De hacer un maltrato Quedaron recuerdos Hoy son mis balas Que comen mi cuerpo Juego contra fuego Aquí nadie es eterno Si quieren mis cueros Mi rindo Trae huevos Saludo a la muerte Y ya no estoy Yo quis tanto ruido Si son malas manzas Sin miedo la carga Ni quieren ni matan Llegaban sus carros En sus carabanas A como del cuerno Mi propia ventaja Entre la puerta Y el vidrio Me esturaba Sus parre Lumbraban Sobre mil blindadas Y la muerte Arriba Todas mis descargas Se me acabó El parque Y seguí con la escuadra Es el último intento De coñas Sin balas Como esta señora De meso Estocada Sigue los carrinos Parasivos Ahora no voy a hacer Algo mal No hay muerte Sin vida Ni ley Sin justicia Pero una venganza Sabe mejor fría La suerte Del vivo El muerto La envidia Puesto que me queda Escucho la ironía Suerte En mis balas Familia En la misma Les hierve Las tripas Que les hice gira Haberme llevado Un hombre Entre sus pilas Al hijo Del socio Que lo pensaría Nomás Por unas libras Que me debían Le salió muy caro Quitarme la vida Tientos de violencia Cualquier es maldito Quieras hacerse Un perrito de disco Pecheras Granadas Se repite el ruido Es la misma historia Todos los corridos Se echan la culpa De estar tan perdidos Pero el gusto De hacer dinero Es el vicio Buscar los placeres La mano Y corridos Leyendas Lujos Exhibidos Prefiero morir Matando al enemigo Para tirando balas Morir con estilo Morir con estilo Morir con estilo Son cuatro paredes Son cuatro paredes Pintadas de negro Con sábanas negras Y en medio Un florero La vibra de muerte Se siente en el cuero Una veladora Una bala en el medio La sombra es inmensa Presencia de miedo Se siente la vibra Que impone su cuerpo Parece mentiras No lo han comprobado Tal vez es la muerte Que tiene trabajo Cuando hay un misterio Se tiene respeto Cruz a su guadaña Se mira el reflejo Del filo desviado De un modo violento Terror en la mente Dilema sangriento Sostiene una imagen De mucha presencia Y algunos presentes Prefieren su ausencia Siguen con la duda Y no han comprobado Comenta la prensa Que es solo un cicatrio Rituales sangrientos Cuando la lavamos Ya sabe mi jefe Que cumplo el trabajo Sigo satisfecho Sigo torturando Cuando la señora Me inspira a matarlo Y échale compas jefe Puro Mazatran Yo cuando camino Aprieto el destino Nunca desconfío Lo llevo conmigo Sujeto a la muerte Del brazo derecho Cruzamos guadañas Pa' trozar pescuesos Cuando el enemigo No tiene refuerzo Solo mi presencia Lo llena de miedo Visito mi cuarto Para consultarla Y con sus consejos Hago una matanza Ya vieron la vela Que no se ha encendido Mantengo lo oscuro Para el enemigo Ataco estrategia De algunos contrarios Defiendo ese virus Del hombre más sabio Algunos tenientes Les he comprobado Que la santa muerte Tiene su legado Yo soy uno de ellos Que sigue a su lado Siempre le obedezco Y le sigo rezando Rituales sangrientos Cuando la lavamos Ya sabe mi jefe Que cumplo el trabajo Sigo satisfecho Sigo torturando Cuando la señora Me inspira a matarlo En la historia Y el rancho Del Guamuchilito Donde vieron Sus inicios Trabajaba duro Siempre desde niño Cuyo humilde Era el amigo Él es amado Carrillo Ahora cuentan Las historias Que él vivía A qué cosas Del destino Aerolínea Clave 727 Y Augusto Volé contigo Bien recuerdo Que se me venía A la mente Echarme un viaje Al olvido Pero aquí Sigue Carrillo Y entre cuentos Falsos Siguen las historias Y no quedo En el olvido Arrancaron fuerte Mis operaciones Y del rancho Nos salimos El dinero Siempre atrae A los problemas Y violentos Nos hicimos Porque así Son los carrillos Y hay testigos Que supieron Que en Chihuahua Respetaban al amigo A qué tiempos En la sierra de Oquinaga Cuando todo comenzaba Aprendimos Que el poder Está en las calles Y de pronto Me miraban Con mi gente Bien armada Así mismo Le empecé A jalar la rienda A la gente Mala paga Así como Tuve Mis necesidades Aprendí A gastar dinero Tuve Lujos Y las cosas Especiales Las mujeres Que más quiero Que un lavado De relleno Quiero Música Y todas Las atenciones A la gente Que más quiero Les metimos Gol Hasta que nos cansamos Y compramos Las acciones De doscientos A trescientos Semanales Y estos Hablan de millones No son peras Ni melones Y en Colombia Pablo siempre Lo esperó Mi respeto A los señores Tengo todo lo que he deseado en la vida Y el dinero Aquí es donde participan Tengo cosas importantes En mi familia Cuentas en Costa Rica Estar bien con el de arriba A mi me gusta apostarle a los motores Las carreras Es una de mis pasiones Cuando hay bronca Siempre soy de los primeros Me gusta meterme al ruedo Estar bien con los señores De repente se me bota la canita Soy muy bueno Pa' agarrar la fiestecita Y con mi queso Y una cervecita helada Que no falte mi plebada Que de aquí me voy pa' arriba Tengo unos pendientes Allá en la oficina Y ahí le va viejón su corrido Y pa' toda mi gente De Chacala Durango ¡Ay no más! Qué bonito es el dinero Y el trabajo Las paseadas Y los gustos Que me ha dado El cariño Que me brindan Las mujeres También tengo mis guerreres Yo soy muy enamorado Soy de un rancho Humildemente De mi tango Y en la sierra Tengo gente De mi espaldo 38 Super siempre No encieno Que niño Me lo enseñaron Cómo poder olvidarlo De repente se me bota la canita Soy muy bueno Pa' agarrar la fiestecita Y con mi queso Y una cervecita helada Que no falte mi plebada Que de aquí me voy pa' arriba Tengo unos pendientes Allá en la oficina Traigo la muerte atrincada Mi vida prende de un hilo Porque en mi vida En la zona das con vicio Si sueño son picantes Pero soy muy productivo Mi rostro mal encachado De mis pasas de maleante Mi cesta de incomoda Cuando llego a los lugares Pues me hacen cocinarlo en sed O serán mis ademanes No me gustan los enredos No soy hombre conflictivo No hay arreglo No hay arreglo Solo arreglamos contigo Esas son mis decisiones Por algo soy efectivo Que recodido lugares Y he dejado mucha historia Pero pronto de un sitio De un rancho de Sinaloa Donde yo metí el oficio De una carrera mafiosa Dicen que soy peligroso Que tengo agachado el dedo En la curva del gatillo Y poderoso cuerno Ahí se decide una cosa Si se va no lo al infierno Viviente mucho dinero El estado mexicano Para poder detenerme Y les he salido caro Me dicen el perrochino Y soy de Badiraguato Hay que ver el perrochino Para que lo escuche Lo más nuevo Ahí estamos Y yo No 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 Gracias.